Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi oficina. En esta ocasión quiero hablarles acerca de una mujer muy especial que encontramos en las Sagradas Escrituras. Quiero que veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allí vemos a Pablo, que está en su segundo viaje misionero, cuando tiene una visión de un hombre que le suplica, ven a Macedonia y ayúdanos. Es el llamamiento macedónico, como dicen acerca de este llamamiento. Y el apóstol respondió a la visión reuniendo a su equipo y partiendo rápidamente a través del mar Egeo hacia Macedonia, la región norte de actual Grecia. Y cuando llegaron, Pablo y sus compañeros pasaron por el puerto de Neápolis y se dirigieron directamente a la ciudad de Filipos, una ciudad del primer distrito de Macedonia y una colonia romana, dice Hechos 16. Sin embargo, el primer encuentro ministerial de Pablo en Filipos no fue un macedonio como el que había visto él en la visión, sino que fue un grupo de mujeres. En ese grupo de mujeres se encontraba Lidia, una mujer originaria de la ciudad de Teatira. Y según el libro de los Hechos, Pablo solía comenzar una nueva misión, una nueva iglesia en cada nueva ciudad, conectándose primeramente con la población judía local. Su misión en Filipos no fue una excepción. Y Pablo y su equipo ya habían pasado dos días en la ciudad, probablemente organizando el alojamiento, el trabajo, reconociendo la ciudad, cuando el día sábado salieron fuera de las puertas de la ciudad en busca de un lugar de oración judío junto al río. Parece que los filipenses no tenían una sinagoga reconocida. Quizá no tenían suficientes hombres judíos para formar el quórum, que es necesario para establecer una sinagoga, sinagoga, pero sí tenían una casa de oración. Muchas sinagogas y casas de oración se construían cerca de las fuentes de agua, como los ríos, por ejemplo, porque facilitaba los lavados rituales. Y es posible que Pablo y sus compañeros se sorprendieran al ver un grupo formado solo o principalmente, mayoritariamente, por mujeres en la casa de oración. Si lo estaban, el narrador no da ninguna pista al respeto, sino que el relato continúa con la afirmación. Nos sentamos y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Eso es lo que nos dice Hechos 16.13. Lucas no entra en más detalles que eso. Pero en Lucas 16.14, o sea, un versículo después, Lucas nos da más detalles en cuanto a Lidia. Se nos dice su nombre. Se nos declara que era comerciante en telas de color púrpura. Se dice que era originaria de la ciudad de Teatira. Y además agrega algo muy importante. Dice que era adoradora de Dios. Y teniendo en cuenta las descripciones que aparecen en los hechos de otras personas que Pablo conoce en sus misiones, se da una cantidad apreciable de información acerca de Lidia. De los otros no tanto, pero Lidia sí se da mucha información. Sugiero que se nos da esta información porque Lucas lo utiliza como ejemplo de mujer significativa. Las mujeres del mundo romano, especialmente del primer siglo de esta era, tal como Lidia, entraban en la esfera pública de los negocios y también influyeron en la iglesia primitiva y en sus funciones, nos dice el historiador. Veamos algunos detalles de la descripción de Hechos 16.14. Primeramente, el nombre Lidia era un nombre común y puede que no proporcione ninguna información real sobre su estatus o identidad. Algunos estudiosos sugieren que el nombre de Lidia puede ser un apelativo étnico que sugiera un lugar de origen, ya que Lucas indica que era originaria de Teatira, de una ciudad llamada Lidia. Lidia. Aunque su nombre no nos dice nada concreto, el hecho de que su nombre es Lidia es significativo. Los nombres de otros filipenses como la esclava o el carcelero no se dan, aunque se nos cuentan algunas de sus historias en el mismo libro de los Hechos, en el mismo capítulo 16. El hecho de que Lidia sea nombrada sugiere que era una mujer que llegó a ser prominente en la iglesia de Filipos. Algunos dicen que tal vez era... Ayer habíamos hablado acerca de dos mujeres que estaban en conflicto en la iglesia en Filipos. Y es muy probable, algunos dicen, que una de esas dos mujeres era justamente Lidia, aunque yo lo dudo personalmente. Las mujeres como Lidia no estaban al margen de las primeras décadas del movimiento de Jesús. No eran silenciosas en las iglesias ni eficaces en la evangelización. Se ocupaban de las congregaciones locales y eran actores vitales y estratégicos en la vanguardia de la misión cristiana, que estaba en ese momento en su primera expansión. Se estableció una iglesia en Filipos gracias al corazón abierto de Lidia y a su hogar abierto. Y creció gracias a su patrocinio, su iniciativa, su valor, su ministerio. Lidia fue la que abrió la puerta para que el evangelio fuere predicado en Europa, convirtiéndose ella en la primera europea convertida. Ella fue la primera europea en ser bautizada en aguas. Ella abrió su corazón al evangelio, abrió su mente para entender el mensaje que Pablo estaba compartiendo y abrió su casa para invitar a Pablo y su equipo a acomodarse allí. Pero no sabemos muy bien cuánto tiempo estuvieron en esa casa. Pero cualquiera sea el tiempo, es importante notar de que la casa era suficientemente grande como para poder poner a Pablo y todo su equipo misionero en ese lugar. Pero sobre todas las cosas, ella abrió su boca, testificando primeramente a los cercanos, aquellos de su familia, los cuales también recibieron a Cristo. Hace ya muchos años que yo me enamoré de Lidia, Lidia de la Biblia, no Lidia la vecina del frente, no, Lidia de la Biblia. Una mujer que tenía mucho que perder al convertirse al evangelio. Una mujer prominente en la ciudad. Tenía muy poco que ganar siendo cristiana, pero nunca consideró los riesgos que implicaba su conversión, sino que ella estuvo dispuesta a compartir lo que había recibido. Y abrió la puerta para que Pablo entre con el evangelio en Europa. Para mí eso es muy grande. Y yo creo que hay personas, hay mujeres especialmente, de que son capaces de abrir la puerta para que el evangelio sea predicado en lugares donde todavía no ha llegado con efectividad. No solamente en su hogar, sino tal vez en su barrio, en su fábrica, en cualquier lugar, en que solamente Dios está esperando que alguien abra la puerta para que pueda entrar el evangelio. En esta tarde yo voy a orar de que Dios nos proporcione personas que abran la puerta para que el evangelio sea predicado. Padre, yo te doy gracias por Lidia, por el ejemplo que ella nos deja, de una mujer que estuvo dispuesta a darlo todo si era necesario, con tal de predicar el evangelio, con tal de que el evangelio fuere predicado en el continente europeo. Y yo pido en esta tarde, Señor, que tú nos guíes de tal forma de que haya personas que estén dispuestas, como Lidia, a abrir la puerta para que el evangelio sea predicado, sea predicado en otras ciudades, en otros lugares, en otros barrios, en otras comunas. Te doy gracias, Señor. Amén. Muchas gracias una vez más por su atención. Si Dios así lo dispone, mañana nos vemos otra vez. Mientras tanto, cuídense, cuídense.